Ya estamos aquí en la presa de Simapán Salimos del túnel, ahí en la montaña Vamos a ver si podemos pescar algo Aquí en la presa, parece que hay carpas o lovinas Vamos a ver, y vamos a ver si nos dejan Por aquí va la carretera, pero ya no sé para dónde va No hay nubes, está muy bien el día, está soleado Vamos a ver si hasta allá abajo Vamos a usar la caña de pescar, a ver qué agarramos O nomás le hacemos al cuento un rato O más allá atrás, por allá quedaron las cabañas Ofrecen el paseo en lancha, cabaña, pesca Vamos a ver qué sucede el día de hoy En Simapán, Hidalgo Vamos a ver qué sucede el día de hoy